Precisamente en el Alto, César Navarro, exministro de Minería y Damián Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, fueron trasladados desde la FECC hasta el Aeropuerto Internacional del Alto. Abordaron un avión de Amazonas rumbo a Cusco. Después de que el gobierno de Yanine Áñez garantizara la salida de César Navarro y Damián Dorado, las dos exautoridades de gobierno de Evo Morales fueron trasladados desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen al Aeropuerto Internacional del Alto. Llegaron cerca a las 11 y 30 de la mañana de este sábado a la Terminal Aérea, acompañados del Embajador de México, agentes de la Embajada, el Obispo del Alto, Monseñor Eugenio Scarpellini y efectivos del Grupo DASI. Ambas exautoridades ingresaron directamente al área de preembarque sin pasar por ningún tipo de control como lo hacen los pasajeros. No dieron declaraciones a la prensa y el resguardo policial persiste en el Aeropuerto del Alto. Amazonas. 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 ¿Ya se fue? Sí, están en el avión. Por favor, seamos respetuosos, se ha ido todo bien, gracias a Dios y vamos adelante con buenas relaciones. Las exautoridades finalmente se dirigen a México, toda vez que perdieron su vuelo previsto para esta mañana, tras ser aprendidos por la policía que cumplió una orden fiscal tras una denuncia de la senadora Eva González por varios delitos. Y en el repósito del tema vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta el Aeropuerto Internacional del Alto para conocer cuál es la situación de Navarro y Dorado. Tenemos más detalles con nuestro compañero, Grecian Zayler. Bueno, sí, muchas gracias, Denise. Ambas autoridades exnacionales llegaron acá justamente a las 11 y 30 de la mañana acompañados del encargado de negocios de México, el señor Edmundo Font, y además con el embajador de la Unión Europea también, el señor de la Torre. Estaba también acá presente la iglesia que han acompañado justamente. Han entrado por un pasaje inusual. Usualmente saben utilizar las escaleras mecánicas, sin embargo, han entrado por otro lado. Se ha costado bastante llegar hasta el punto. De una vez en la área de preembarque han ingresado todas las personas y, bueno, no nos han permitido ingresar naturalmente. Hemos esperado alrededor de una hora para la salida justamente de las autoridades internacionales, quienes no quisieron prestar ningún tipo de información. Y eso fue lo que ocurrió durante la mañana. Tenemos entendido de que el vuelo salió hace aproximadamente media hora, a las 12 con 30 minutos, un vuelo de Amazonas con rumbo a Cusco para después llegar hasta la Ciudad de México. Eso es lo que nosotros tenemos entendido y es lo que ha ocurrido durante la mañana acá en la terminal aeroportuaria de la Ciudad del Alto.